Bueno, me gusta cuando pierde el control y habla así desenfrenado, ¿no es cierto?, a una camarita de Skype para la televisión rusa, que defiende a la autocracia fascista de Putin. Este ha terminado siendo empleado de Putin, o sea, es un hijo de Putin. Es una viuda de Evo Morales y es un hijo de Putin. Menudo árbol genealógico, Rafaelito. Pues resulta que es imposible darle un golpe de Estado a un dictador, ¿sabe? Esto es una cosa elemental de ciencias políticas, ¿no? Ahora, claro, usted dice que Evo no era un dictador, pero Evo sí era un dictador, porque quien se reelige ilegal y tramposamente dos veces es un dictador. Quien viola la Constitución es un dictador. Quien hace fraude electoral es un dictador. Por lo tanto, sacar del poder a un dictador no puede ser nunca un golpe, nunca. Al contrario, es una liberación. Ahora vienen elecciones limpias. Ahora Bolivia tendrá a un gobernante elegido por el pueblo, sin fraude, sin trampa. Pero Correa, la viuda, sigue gimoteando. Que es un golpe de Estado, pues es insubordinación de las fuerzas armadas. Eso no puede existir en un Estado constitucional de derechos, en una democracia. Pero como es contra Bolivia, como es contra Evo Morales, no pasa nada. Si hubiera sido el caso en Ecuador, a los dos segundos, Almagro hubiera reunido al Consejo de Seguridad de la OEA para aplicar la carta democrática. Pero acá, como es Bolivia contra Evo, no pasa nada. No llore, no llore. Fíjese, en Ecuador hay un gobierno democrático. En Bolivia no era el caso. O sea, es una diferencia esencial. Después le voy a recomendar unas pastillitas para que no se le siga cayendo el pelo. Yo sé que en este momento de gran tribulación, de profunda congoja, se le va a caer el poco pelo que le queda a la viuda de Evo Morales, Rafael Rafaelito Correa, el chayán despótico ecuatoriano. Regresamos.